Vestido a la moda Es americano, tal vez mexicano Pero tiene finta al estilo italiano Lo miran tranquilo, también preocupado A veces sonriente Así es Abelardo Soy de Sinaloa, al 100 con la plebada Yo soy Salazar Por clave el 90 en la organización Me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo Seguido amanezco con grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar Con toda mi gente Puro Culiacán También California Las Vegas, Nevada Me ha tocado andar Al fin da la misma si voy a pasear O hablar de negocios para trabajar También por el monte Si es necesario Allá por la sierra Yo me la he rifado Siempre acompañado Yo nunca ando solo También me acompaña Mi carnal el Cholo Guero Bastidas Me brinda su apoyo También es mi amigo Al mallito gordo Quiero saludar Por darme confianza También su amistad Con el Chavo Félix Estoy a la orden También con los andras Y con muchos más Yo no soy violento Ni busco problemas Pero me respetan Y sé respetar Vestido a la moda Y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marca Le gusta vestir Tiene muy buen porte Tiene muy buen porte Se hace distinguir Será americano Tal vez mexicano Pero tiene fin Tal vez Vilo italiano Lo miran tranquilo También preocupado A veces sonriente Así es Abelardo Dejane en losсть A veces sonriente Tiene muy buen porte Y se hace Tiene muy buen porte Pero tenemos Hervé